Así es, muchísimas gracias, acaban de tomar posesión en sus cargos la Defensora del Pueblo de la Ciudad, la Defensora Adjunta y la Defensora de los Derechos de los Adultos Mayores, habla el Intendente de la Ciudad de Paraná. ...muy sensible que es lo de adultos mayores y también la perspectiva de género. Así que bueno, estamos muy satisfechos, muy contentos y seguro vamos a poder trabajar codo a codo para una mejor ciudad, que es el objetivo que tiene nuestra gestión. Bueno, justamente como decía también en la sesión y acompañando las palabras del Intendente, este fue un proceso, un compromiso que hicimos desde el primer momento en la gestión y fue un proceso que llevó varios meses, pero se pudo llevar adelante de la mejor manera posible. Fue un proceso sumamente transparente, en el cual destaco muchísimo el trabajo de los concejales porque se tomaron este concurso con muchísima responsabilidad, analizando cada uno de los postulantes y creo que ese compromiso y esa responsabilidad se vio reflejado justamente en los consensos alcanzados para seleccionar a las mejores personas que entendemos que van a ser quienes van a defender justamente los derechos de los vecinos y las vecinas de Paraná. Así que estamos muy contentos, empieza hoy un camino, decíamos, para la reconstrucción de alguna manera de la Defensoría, un órgano que hace 10 meses se encuentra a Céfalo y creo que ese será el desafío, empezar esta reconstrucción y lograr fundamentalmente el acercamiento a los vecinos a través del diálogo, lo escucha y que se conozca cuál es la función de la Defensoría, en qué pueden colaborar con los vecinos, que se conozca el centro de mediación que funciona actualmente y lo hace muy bien. Así que bueno, por supuesto, muy muy contentos, muy satisfechos de cómo fue el proceso y ahora poniendo en vista lo que viene y en trabajar justamente en difundir las funciones de la Defensoría. ¿Cuáles son las prioridades que tendrán los nuevos defensores, cada uno en su rol? Bueno, yo interpreto que la función o la fundamental función que tiene es velar para que se respeten los derechos de los vecinos, que no sean vulnerados, a veces por acción o a veces por omisión, tanto de las instituciones públicas como de los distintos prestadores, de los efectores. A mí me parece muy saludable que sean personas que tengan experiencia, que tengan su formación técnica, su formación profesional. Es muy auspicioso, reitero, que sean tres mujeres y también creo que una de las funciones que me parece que van a tener como prioridad es trabajar en temas muy sensibles, muy sensibles, en este caso por primera vez en los derechos de los adultos mayores y también en todos los temas de género. Las tres tienen su formación, han tenido durante el proceso de selección la posibilidad de exponer sus ideas y han sido receptadas por los concejales. Así que nosotros creemos que es, reitero, una deuda que teníamos, una deuda institucional, no una deuda de otra característica, una deuda institucional que tenía la ciudad de Paraná que se está saltando a través de esta asunción. Son organismos de control, son independientes, no reciben órdenes del Ejecutivo, así que bueno, estamos muy contentos de poder trabajar en conjunto y así vamos a hacer cada uno de sus perspectivas siempre cuidando, reitero, los derechos de los vecinos de la ciudad de Paraná. Intendente, por otra parte, se conocieron los números de pobreza e indigencia mediante el INDEC. ¿Cuál es el análisis que usted hace de las repercusiones de estas cifras a nivel nacional, pero también en nuestra ciudad? Bueno, podríamos analizarlo de distintas perspectivas. Una perspectiva que es la que he escuchado en estos días y que es verdad, si el Estado no hubiese estado presente durante estos meses, producto de la pandemia, de la recesión, la situación hubiese sido aún peor. Pero tampoco podemos echarle toda la culpa a la pandemia. La Argentina hace varios años que viene cayendo en su PBI. Y bueno, la solución que yo veo es la que siempre vi, inversión y trabajo. Esa es la fórmula para sacar adelante al país. Y yo creo que el Gobierno Nacional tiene puesta la energía, y ya lo viene anunciando en los últimos días, de incentivar mucho la inversión y el trabajo, que se generen fuentes laborales genuinas para que las personas puedan trabajar y puedan salir adelante. En ninguna universidad del mundo se enseña que repartiendo fondos los países salen adelante. Hay que trabajar y hay que invertir. Y para invertir, los que tienen los recursos tienen que tener las condiciones apropiadas para invertir. Eso es lo que venimos haciendo desde el primer día, desde nuestra gestión. Acompañándolo, invirtiendo en nuestro parque industrial, dándoles seguridad, iluminación. Y bueno, acompañando también, especialmente a todos los emprendedores. Tenemos el distrito del conocimiento. Desde el municipio se pueden hacer muchas cosas, pero indudablemente la que puede hacerse en conjunto desde la Nación y la provincia, sumada a todos los municipios del país, nos van a dar un resultado mucho más rápido y necesario que necesita hoy toda la Argentina.